y listo el barco de gilúo ingeniero excelente perfecto y vamos a ver 4x4 12 la 21 la 21 ahorita espereme espereme listo la 21 listo ingeniero que es eso y no me dijo que la 21 pues la 21 de octubre desconecto es cierto era la de febrero porque la febrero es la que acaba de pasar ay dios mio santo nada pero ahí que quede después ahí vive mi suegra de todos modos ok si vamos con el ato el ato el ato el ato listo el ato y luz oiga mi ingeniero que quiere que nos diga la gente del ato que le quitamos la luz que no nos dice vos hijos de 78 mira esto es basura que no si vos que quieres todo eso pero cuando se les queman los aparatos y después quedan ya vino la luz xd bueno ingeniero pero qué lo conectamos de nuevo otra vez NO ey pongan acero pongan acero ok centroamerica pero este o este la centroamerica ingeniero este o este chazo ay! ahí esta se fueron ingeniero puta que hizo ingeniero Le pregunté a Centroamérica y le dije si es este o este, usted no me dijo nada, ¿dónde se graduó? ¿Dónde se graduó? Ahí compré el título Nos vamos con la colonia más grande ¿Colonia más grande? La Kennedy La Católica como ciudad, pero vamos con esa Listo, vamos con la Kennedy, espérame, la busco aquí, ingeniero La Kennedy, la Kennedy, aquí está, ve Ay, ingeniero, ¿qué hizo? ¿Con C o con K? Usted es la mierda, sinceramente Pero es que le dije que lo consejo con K, hombre ¡Me consejo, hombre! ¡Qué bárbaro que es! Espera, aquí anda una candelita, yo Imagínese en Casa Herrero, cuchillo de espalda Nosotros ponemos y quitamos la luz, y nos quedamos sin luz Pero por culpa de usted ¡Quita, ingenio, ingenio! ¿Quién conectó? Ahí donde está la Q, ahí está la Kennedy ¿Q de Kennedy? Sí, en la Q está la Kennedy, ¿más abajito? ¿A dónde aquí? Más abajito ¿Aquí? Ahí, ve ¡Ay, me quemó! Sí, es que tengo bien prendida la candela, está en la parebola Me siga buscando, ahí abajito está la Q ¿A dónde, pues? Ahí abajo, ahí Ahí donde se ve bien, ahí ve No viene nadie ahorita Dígame, ¿por qué apago eso? ¡Enciéndalo! Vaya, puede encendar eso Esperen, esperenme, esperenme Ahorita, ve, ahorita ya Ya lo enciendo Ahí está, ve, ya, ya listo Ah, puede ser para algo Venga, alúmbrenme aquí No, la alumbro aquí ¡Aquí, hombre! Allá, allá Esperen, esperen La receta de Q de Kennedy Se encontraba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa, González? Ah ¿Por qué está sin camisa? El, el clima caluroso Y la bruma Y se fue la luz Usted No, González Usted es demasiado pervertido Imagínese, quitó la camisa ¿Sabe qué? Yo voy a pedir mejor traslado para el cajón Usted muy pervertido No, no Córtela conmigo No, no, no Ingeniero Ingeniero No, no, no Cúchame, el ingeniero no aguanta Ay, pero cuando me contrató Ahí, si va, va a desmolestarme ¿Qué, González? ¿Y dónde están los cables? ¿Cuáles cables? De este poste, me decía Ángel Es que ya no me sirve la corriente El ingeniero Es lo malo Ingeniero